Ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas Por el camino que más convenga, ya lo intentamos y no hubo manera Ya pa' con la gente me da pena, ya los compadres ya había buscado Sufro y no me doy, y vivo siempre enamorado ¿Quién te dirá, negra, que aguante tus juegos pesados? Pasado un tiempo yo a ti no te veo, ya ni siquiera te busco Más por el orgullo que por mis deseos, y eso soy el gusto tuyo Ay, desplazado me fui al pueblo mío, con el fin de olvidar tu risa linda Yo apenas vi la virgencita, no te requiebro, ay no me aguante Ay, porque con ella, con parís Ya le pedí al bautista, pa' que bautice, es más bonita Y si no me vuelvo un avilán, y mi agenda voy a revisar No sé cuál aún me llevaría Pero yo sé que ese fue bautista, verdad pero no olvida Acuérdate hombre, me siento que ya no tienes vista Y si no es el pie turbaco, me quito el nombre Me siento que allí la tienes vista, y no es en este pueblo Me quito el nombre, ay yo a ver, me quito el nombre Ay, yo a ver, me quito el nombre Andrew Bolleta, y dueña Castillo Música 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 Ay, sin esperanza ya la deriva Como gaviota quemar arriba Sigo rifando en mi soledad Vivo esperando que Dios bendiga A la mujer que cambie mi vida Aunque ninguna quede en llegar Ocultando voy con mi guitarra sin penar Mientras tanto voy solo esperando su mirar Que me haga viso en mi casalera Se regala amor del bueno Y la que aspire debe presentar Un carnet de amor sincero Ay, porque yo soy como el gallero vino Y le gana gola, pero dolor Y ayer una muy linda vino No trajo mi alma en mi corazón Yo sigo durando, buscando yo Ya le pedí a la ciencia Pa' que buscara una por bonita Y no quiero ser más galiné Porque solo yo quiero encontrar La que será dueña de mis tíos He buscado en toda la pagina Que el nariz la calena Todavía se esconde Pero ya vi una que es urbaca Que cierre de la jebra Y me quito el nombre Pero ya vi una que es tierra Que cierre de la jebra Y me quito el nombre Y yo soy donde trabaja Yo soy donde trabaja ya Ay, hombre Me quito el nombre Compadre Me quito el nombre Ay, hombre Me quito el nombre Ay, hombre Me quito el nombre Ay, hombre 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 Música Ay hombre, me quita el nombre Padre, me quita el nombre Padre, me quita el nombre Padre, me quita el nombre Que si no me la llevo Me quita el nombre Que si esa no es la vía Me quita el nombre No le enganche un hijo Me quita el nombre ¿Qué dije? Perdón Ay que baile Me quita el nombre Ay hombre Me quita el nombre Padre Me quita el nombre Ay hombre Música 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 Música